Hacia el día viernes seguiremos con cielo parcialmente nublado o anublado con una mínima de 10 grados y una máxima entre 20 a 21 grados haciendo un poco la temperatura durante este día con vientos que se van a mantener moderados del sector sudeste durante el día sábado lo vamos a mantener con bastante nubosidad durante la primera parte del día luego hacia la tarde noche cielo parcialmente nublado por el momento sin chances de lluvia aclaramos esto porque tanto viernes como sábado vamos a tener malas condiciones de tiempo cerca de nuestra región afectando sur de Entre Ríos y norte de Buenos Aires lo cual puede llegar a producir un cambio en el pronóstico del tiempo durante estos dos días la mínima para el sábado será de 14 grados y una máxima de 22 buenas condiciones de tiempo se esperan al momento durante el próximo día domingo